RCG Noticias Durante el anuncio oficial de la instalación de la empresa Milwaukee Tools que genera 2.660 empleos e invertirá 86 millones de dólares el alcalde Jorge Cerminio Infante sostuvo que la coordinación entre el gobierno del estado y el municipio fue fundamental para su llegada a Torreón Yo creo que aquí más allá de cualquier diferencia, de cualquier naturaleza está el interés superior de Coahuila y por supuesto de Torreón y en este caso lo reconozco todo el apoyo, todo el interés que ha puesto gobierno del estado Hoy es un día histórico para Torreón Hoy es un día muy importante en tiempos de incertidumbre en tiempos de faltas de inversión en tiempos en donde los mexicanos estamos luchando por hacer que México crezca Las inversiones no se dan por casualidad Las inversiones se dan cuando hay confianza cuando hay certidumbre cuando hay elementos que hacen posible que una empresa encuentre lo más necesario para instalarse Esta decisión, se los dije a ellos, no se van a equivocar están en el mejor lugar con la mejor gente y por supuesto la mejor apuesta para que esta empresa siga creciendo de manera exitosa y será una nueva empresa lagunera y se sentirán orgullosos de estar aquí El alcalde Jorge Cermeño y el gobernador Miguel Riquelme entregan las llaves de la ciudad a Larry Boswell director de operaciones de Milwaukee con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa Alfonso Hernández Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video